Y durante estos días por las calles de Medellín circula un vehículo que se maneja por voz, pero ¿cómo funciona? Aquí se lo contamos. Lo que inició como un sueño y se maduró por medio de ensayos, pruebas y errores, hoy es una realidad. De niño, Fabio Hernán Gómez siempre imaginó un carro que se manejara solo y hoy, luego de 20 años de insistencia y persistencia, tiene su propio terminator. Comencé yo a mirar los juguetes de los niños, a mirar todas esas cosas. Compré muchos juguetes, los desbarataba, les averiguaba, cacharreaba y llegó un momento, una idea, donde logré ese objetivo. Es un Dodge Dart modelo 76, adaptado y reorganizado no solo para manejarse solo, sino para responder a las peticiones de su creador. Tóqueme la cucaracha, vamos. Háganme como una vaca, vamos. Vamos, prenda, vamos y arranque. Su dueño no es ingeniero ni ha pasado por la universidad. Estudió hasta quinto de primaria y hoy, con su pasatiempo favorito, la robótica, les deja claro este mensaje a las nuevas generaciones. Soy un ser humano común y corriente, vulnerable, frágil, pero... pero les quiero dejar un negado a las futuras generaciones.